Juan José Garri, felicitaciones, poleman del TC2000, realmente aprovechando todo el auto para quedarte con esta pole y ya asegurarte el puesto de privilegio para mañana. Bueno, muchas gracias, sí. Anduvimos primero ayer, hoy a la mañana en los entrenamientos y la clasificación por ahí fue un poco más ajustada, pero sabíamos que teníamos la herramienta para estar en este puesto, así que muy contento y agradecido con el equipo por el auto que me dieron, porque indudablemente desde la primera pieza en pista fue muy rápido, el conjunto en general, a mí me cayó bien el circuito, el auto estaba muy bien balanceado de entrada, así que agradecido totalmente con el equipo porque esta pole también es de ellos. ¿Cómo se fue gestando la pole en lo que fue la vuelta rápida? ¿Cómo la fuiste armando? ¿En qué sectores fue clave el auto para ahorrar este tiempo? Nosotros estábamos muy rápidos en el sector 3, todo el fin de semana estuvimos muy rápidos en el sector 3 y ya cuando nosotros salimos en el segundo grupo y vi que el primer grupo había hecho tipos de punta muy buenos, muy parecidos a los que fue el entrenamiento, hubo un leve cambio en sentido y dirección del viento que eso obviamente complicó un poco la clasificación y te diría que la emparejó un poco para todos igual, pero supimos aprovechar nuestra mayor fortaleza que era el sector 3 creo y el sector 2 también éramos muy rápido, en recta no éramos tan rápidos, pero de todos modos, como te digo, una clasificación apretada que supimos usar las armas que teníamos. Pensando un poco lo que va a ser el sprint y también la penalización de 3 puestos que arrastraste de la otra carrera, ¿con qué cabeza se sale a correr la competencia de hoy? Sinceramente en el sprint largaría 12 y va a llegar 15 por la penalización, así que no vamos a hacer locuras, cuidar el auto para mañana y entendemos que todas las fichas las vamos a poner en la carrera de mañana y recuperar terreno en el campeonato que perdimos mucho en la carrera anterior. Juanchi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en San Nicolás. Bueno, muchas gracias, dejame agradecerle a Judas, a Tommy, a Javier, a Cachi, a Walter, que trabajan un montón en el auto para que funcione bien, por suerte yo lo puedo acompañar, me siento cómodo con el auto, me siento cómodo con el conjunto en general, creo que hay muy buena relación entre todos, entre el equipo y creo que son pequeñas cosas que suman, así que eternamente agradecido con ellos porque obviamente con esta herramienta puedo pelear estos puestos.